Lo que te choca, te checa. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Luis Ceballos. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, amigo? Muy contento de estar una vez más aquí en Como Dice el Dicho. Y pues bueno, feliz de conocerte, ¿por fin? Ay, no nos conocíamos, pero mira, ya tenemos el placer y el honor. Ya tenemos el placer, ya somos amigos, ya cuando nos vamos de rumba. Exactamente. Oye, pero bueno, en este capítulo digamos que tú no eres muy buen amigo. El lectorín hace de las suyas. Pues, ¿qué te digo? Me gusta mucho ser villano y pues esta no es la excepción, ¿no? La verdad es que el capítulo está fuerte, amigo, está muy fuerte, pero creo que tiene un buen mensaje. ¿Y qué les digo? Lo van a disfrutar muchísimo ahí en sus casitas. Exactamente. Lo que te choca, te checa. En este caso se trata acerca de que de repente hay situaciones que criticamos, que nos molestan y que no vemos que también están en nosotros, que nosotros también las hacemos. Mi pregunta para ti sería, ¿alguna vez te has cachado quejándote, peleando, hasta llorando por algo que tú también haces? Yo creo que sí, yo creo que todos, amigo. ¿Cómo sí? Son como errores que no te das cuenta, ¿no? Porque muchas veces la gente juzga, pero no se da cuenta de lo que en verdad ellos tienen. Entonces siento que es súper importante pensar bien como las cosas antes de juzgar, porque a lo mejor tú también lo estás haciendo. Entonces creo que de eso viene el capítulo. Claro. Creo que es un buen mensaje y no sé, está buenísimo. Me parece increíble, Luis. Te agradecemos mucho estar aquí con nosotros en Como Dice el Dicho. Te voy a tomar la palabra de la rumba, ¿eh? Claro que sí, amigo, cuando tú quieras. Aunque sea en línea, aunque sea en línea. LF en rumba. Durísimo, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues ya sabes, amigo, vamos con todo. Exactamente, Luis. Te queremos mucho, te agradecemos mucho. Familia del Dicho, los queremos mucho. Les agradecemos ver este capítulo y todos los capítulos de Como Dice el Dicho. Y les recordamos que cumplimos 10 años. Gracias a ti.